Atención, por favor. 12 aplicaciones de Android que son tan peligrosas que es mejor eliminarlas de inmediato. Google Play es un excelente lugar para que los nuevos desarrolladores de aplicaciones móviles publiquen sus productos, pero lamentablemente no todos tienen las mejores intenciones. Algunos programas pueden recopilar datos de tu teléfono, compartir tu información personal e incluso robar dinero de tu cuenta bancaria. Aquí hay una lista de las aplicaciones más sospechosas que puedes encontrar en Google Play. Con suerte, no tienes ninguna de estas instalada en tu teléfono en este momento. 12 aplicaciones del tiempo. Las aplicaciones meteorológicas solían ser muy populares en el pasado, al menos hasta que se descubrió que algunas de ellas tenían virus peligrosos. Hubo un caso cuando una aplicación meteorológica tenía un troyano incorporado que recopilaba información de los teléfonos de los usuarios y la enviaba directamente a los atacantes que buscaban conseguir datos de tarjetas de crédito. Sorpresa, sorpresa. Más de 5.000 personas descargaron la aplicación que, además de mostrarles el pronóstico, también interceptaba sus textos. Eso permitió a los chicos malos evitar la autenticación en dos pasos y acceder fácilmente a su información bancaria. Ahora que la mayoría de los dispositivos inteligentes vienen con aplicaciones meteorológicas precargadas y mucho más confiables, nadie necesita descargarlas más. Gracias a Dios. Número 11. Aplicaciones de redes sociales. Estas aplicaciones también fueron muy populares al principio, pero luego comenzaron a perder popularidad bastante rápido. Su declive no tiene nada que ver con los piratas informáticos, es solo que las aplicaciones de redes sociales consumen gran parte de la energía de tu dispositivo y también matan la batería. Nadie quiere lidiar con un teléfono lento, ¿verdad? Muchos usuarios de Facebook consideran que la versión móvil del navegador es mucho más fácil de usar que la aplicación oficial. Entonces, ¿para qué tenerla? Número 10. Optimizadores. Se supone que los optimizadores como Clean Master deben ocuparse de tu teléfono borrando el caché y borrando programas innecesarios. Pero la mayoría de los teléfonos actuales vienen con esta función ya incorporada, lo que hace que estas apps sean esencialmente inútiles. También agotan la vida de la batería, así que en realidad los optimizadores no hacen que tu celular funcione más rápido, solo lo hacen más lento y te llenan de anuncios totalmente indeseados. Número 9. Navegadores incorporados. Estas aplicaciones son exactamente como suenan, navegadores que vienen instalados de fábrica en tu dispositivo. En su mayoría son lentos y como puedes adivinarlo, no tan populares. En la mayoría de los casos, los navegadores integrados se abren cuando haces clic en un enlace, lo cual es bastante molesto si me preguntas a mí. Pero es más serio que solo un inconveniente. A diferencia de, por ejemplo, Google Chrome, estos programas no tienen ninguna protección contra la interceptación de datos. Número 8. Programas antivirus de desarrolladores desconocidos. Cuando los hackers comenzaron a robar datos de las personas de sus teléfonos, los antivirus naturalmente comenzaron a aparecer en todas partes. Y fue exactamente entonces cuando los hackers mismos tuvieron la brillante idea de crear sus propias aplicaciones antivirus que pueden robar datos personales de los usuarios e incluso bloquear completamente sus teléfonos. Solo mira lo que este falso antivirus llamado Loapi es capaz de hacer. Muestra de forma agresiva los anuncios que redirigen al usuario a recursos maliciosos de internet. Y tan pronto como estas páginas web se abren, los archivos dañinos se descargan automáticamente. También puede enviar, eliminar y responder mensajes de texto, lo que le permite controlar el sistema del teléfono. Además, por si fuera poco, te suscribe a diferentes servicios de pago y te preguntas a dónde se va tu dinero. Y eso no es todo, no, no, no. Esta aplicación lleva el engaño a un nivel completamente nuevo. Hace que el usuario crea que los escáneres antivirus auténticos son peligrosos para el software y exige que los desinstales tan pronto como se detecten. Y para empeorar las cosas, toda esta actividad que se desarrolla en la aplicación Loapi puede sobrecalentar el teléfono tanto que la batería explota destruyendo tu dispositivo Android. Sí, aléjense de este, amigos. Número 7. Navegadores con funciones adicionales. Esta categoría incluye navegadores con funciones especiales como juegos y transmisión de video. Este tipo de aplicaciones tienen dos fallas principales. En primer lugar, la cantidad de anuncios incorporados es simplemente ridícula. Estos anuncios no solo son increíblemente molestos, sino que también hacen que tu teléfono baje su rendimiento. En segundo lugar, estos navegadores especiales requieren acceso a la mayoría de los aspectos del sistema. Incluso pueden administrar las llamadas, lo cual, como sabes, no es seguro. Tomemos, por ejemplo, UC Browser, que es el navegador web número uno en la India y China. Se supone que tiene un modo rápido que comprime datos y ahorra muchísimos megabytes en uso. Créeme, no es tan genial como parece, porque este navegador se usa para rastrear. Tan pronto como empieces a usarlo, tus búsquedas, tus números de IMEI e incluso de IMSI, ID de Android y otra información se dirigirán a una herramienta de análisis de Alibaba. Además, tu geolocalización, hasta el nombre de la calle en la que te encuentras, se envía a una herramienta de mapeo de Alibaba sin ningún cifrado. Todo esto suena muy complicado y confuso. Solo sé que es extremadamente inseguro para ti como usuario. Número 6. Aplicaciones para aumentar la memoria de tu teléfono. Las aplicaciones que prometen aumentar la cantidad de RAM en tu dispositivo son optimizadores. Y todo lo que pueden hacer es limpiar el caché temporalmente. Pero recuerda, ya hemos mencionado que tu teléfono puede hacer esto por sí mismo. Ah, y una cosa sobre la RAM. No tendrás más memoria que la que tenía tu teléfono inicialmente. Además, estos programas no solo agotan los recursos, sino que también recolectan tus datos con mucho gusto. Número 5. Detectores de mentiras. Seguramente estas apps te enamoran, ¿verdad? Porque fueron creadas solo por diversión, ya sabes. Tal vez en el futuro todos los teléfonos incorporen sensores biométricos, que puedan leer los cambios sutiles en la frecuencia cardíaca cuando alguien responda preguntas aleatorias. Pero hasta que llegue ese día, estamos atrapados con lo que tenemos. Y los detectores de mentiras móviles de hoy en día son tan inútiles como las bolas de cristal. O cualquier otro dispositivo que utilizan los adivinos. Como cualquier otra aplicación de este tipo, matan tu batería. Además, no necesitan acceso a tus contactos ni a tus datos personales. Entonces, si has descargado una aplicación de detección de mentiras y está intentando obtener este acceso, elimínala. Número 4. Aplicaciones de desfragmentación. Las aplicaciones que desfragmentan los dispositivos móviles han sido muy populares desde siempre porque son similares a los mismos programas en las computadoras. Pero un teléfono inteligente no tiene ningún disco duro para desfragmentar. Por eso estas aplicaciones solo pueden analizar cuánto espacio ocupan ciertos programas. Además, las aplicaciones de desfragmentación también usan los recursos de tu teléfono y pueden recopilar tus datos personales. No valen la pena. Número 3. Reproductor de música. Como probablemente puedas adivinar por el nombre, esta aplicación permite escuchar los archivos de audio que has guardado en tu dispositivo. Sin embargo, a pesar de que los archivos estén guardados, la aplicación todavía consume muchos datos, ya que está llena de anuncios. Además, provoca un drenado masivo de la batería. Número 2. Ahorro de batería y aplicaciones de carga rápida. Hay innumerables aplicaciones que prometen prolongar la duración de la batería o hacer que tu teléfono inteligente se cargue más rápido. Por ejemplo, hay aplicaciones como DU Battery Saver y Fast Charge. De hecho, nada. Especialmente una aplicación puede cambiar la velocidad de carga de tu dispositivo. Estas apps no hacen nada para ayudar a que la batería de tu teléfono funcione de manera más efectiva. Lo que realmente hacen es proporcionar un flujo interminable de anuncios que aparecen incluso en tu pantalla de bloqueo. Número 1. Aplicaciones Wi-Fi. Ten mucho cuidado con este tipo de aplicaciones telefónicas. Afirman que proporcionan puntos de conexión Wi-Fi, amplificadores de velocidad y analizadores, claves de Wi-Fi gratuitas, protección de red, etc. Sin embargo, si no deseas que estas aplicaciones tengan acceso a todos tus datos, evítalas a toda costa. Estos son solo algunos ejemplos. Master Wi-Fi Key, Wi-Fi gratuito Pro, Wi-Fi gratuito y conexión Wi-Fi gratuita. Wow. Aléjate de estos tramposos. Tomando en cuenta la gran cantidad de aplicaciones creadas todos los días, ni siquiera Google puede realizar un seguimiento y verificar la seguridad de todos los programas nuevos, de modo que la seguridad de tu dispositivo depende en gran medida de ti. Cuéntanos en los comentarios si tienes alguna de estas aplicaciones en tu teléfono inteligente y si vas a desinstalarlas o no. Recuerda compartir este video con tus amigos para que no caigan en la trampa de las aplicaciones maliciosas. Pulsa el botón me gusta si este video ha sido útil para ti. Y lo ha sido, ¿no? No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas cosas más interesantes en el lado genial de la vida.